Bienvenidos de nuevo a este video de Sonic Generations, la segunda parte, ay Dios, todavía sigo enfermo, después de un día de, bueno, Dios, además se hace mucho calor, que no sé, ok, 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 start, no saben que me voy a acercar el micrófono porque en el video anterior no me oía casi bien, muy bien, ok, no, ya no queda un jarabe, ok, me drogo con jarabe, ok, Sonic cae, ¿en qué parte me quedé en la planta, no?, la maldita planta, muy bien, ahora sigue esta fase que se llama, acto 2, ¿por qué no le ponen el nombre? No voy a cuestionarlo, muy bien, soy homochao, oh, gracias, maldita computadora, no me dejó leer lo que decía homochao, ok, fuck, damn it, ok, estuve haciendo, a ver, L, ¿cuál es L?, aquí no hay L, god damn it, iba a traer, ah, fuck it, qué malo, no es que sea malo, sino que como que, eh, quiero hacer las cosas y las cosas dicen, no, eh, mueve cualquier botón, lo estoy haciendo en un kille, cat, freaking dang it, o tal vez sea las, ah, fuck, ok, no perdamos tiempo, ah, la, 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 ok, más cosas, oh, dios, odio esto, oh, 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 ok, god damn it, ay, perdí los aros, fuck, ok, aquí hay un anillo rojo, eh, ahí está, yo lo vi, god, ¿cómo puedo llegar ahí?, no, ah, espera, espera, que, olvida, olvida el aro, olvida el maldito aro, y los vamos a quiere hacer el, el, blablabla, el boost, el turbo, blablabla, como se aquí, confundo la tecno, no quiero inter callQue un video, jodos, holy shit, oh, god damn, Oh, fuck. Eso estuvo cerca. Dios. Ok, aquí me puedo caer. Ok. Voy. Oh, fuck. Oh, fuck. Blah, 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 blah. Ok. Ok. ¡No vida! Oh, fuck. Fuck. Esas cosas. Me pongo nervioso cuando... Oh, Dios mío. Ok. God damn it. Ok. No recuerdo esa cosa que le transporta. Muy bien. ¡Holy shit! ¿Por qué salté? No aprietes ningún botón. Muy bien. Ok. Por acá. Salta. Oh, fuck. Ok. Por abajo no hay ningún problema, ¿verdad? Supongo. God damn it. Pasé los aros. Ok. Es que tengo que usar... ¡LV! ¡LV! ¡Oh, fuck! ¡Holy fuck! Ya sé cuál es... ¡No! ¡Oh! ¿Qué? God. Espera, ¿es un glitch o qué? ¡Es un glitch! No. No es un glitch. Pensaba que era un glitch. Si hubiera sido un glitch. Y me hubiera... Me hubiera... No sé. Ok. Ah... No te caigas. Esta vez. ¡Uh! Ok. Fuggy, con el calor que hace... Dios mío... ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien es un glitch! ¡Bien es un glitch! ¡Bien es un glitch! ¡Hm! Cuando se caen las cosas. Dios mío. Muy bien. ¡Ah! Necesito sonarme la nariz. No puedo respirar bien. ¡God damn it! ¡Uh! No tengo seis vidas, nooo, ya me los conseguí caer. Lógica del juego, esta cosa flota. Son edificios flotantes, supongo. Nunca había visto esto, eh. ¡Ah, God damn it! ¿Por qué no usen? Soy pro en este juego, soy muy pro en este juego que, God damn it. ¡Uy! Sí, una cosa fea. ¿Cuánto me van a dar por mi tiempo? ¡Estoy enfermo! Cuatro minutos, una B. Me van a dar una más. Récord, una B, muy bien. No hay nada malo en una B. O sí, no sé. Muy bien. Y ahora, si más no recuerdo, tengo que pasar las fases con Sonic joven, supongo, ¿no? ¡Wow! ¡Una máquina de pinball! ¡Ey! ¡Me recuerda al Google! No sé si ustedes se acuerdan. ¡Hay un pinball! ¡Yo quiero jugar al pinball! ¿Hay un pinball en el XP? ¡Ya! ¡No puedo vivir sin ese pinball! Pero bueno, vamos a hacer las fases, este, como debería, ¿no? Muy bien. Aquí usamos a Sonic viejo. No, más bien a Sonic joven, ¿no? Porque este se ve un poco más jovencito. Muy bien. ¡Jugar! Ok. Me pueden esperar un rato. Voy a ir a sonarme la maldita nariz que se me está tapando. ¡God! ¡Fucking! ¡Ah! Muy bien. Dífonos. Continuar. Ok. Vaya. 40 FPS por segundo no es nada mal. ¡En fin! ¡Un aro rojo! La primera vez que consigue un aro rojo. ¡Gatte! ¿Qué? ¡A la... ¡Extremo! Yo creo que es debido al minero, ¿no? Supongo. ¡Eeeeh! ¡Córrele, Sonic! ¡Oh, fuck! Aquí también el agua sube. No es justo. No es justo. Ok. Aquí no puedo hacer las cosas. ¡Oh, la vida! ¡Oh, fuck! ¡Falta! ¡Uf! ¡Uf! ¡Gatte! ¡Oh, fuck! ¡Esas malditas burbujas azul! ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Me chapa! ¡Te pete! ¡Ja! Es mi comentario. Lo que acabo de decir es que... No les digo esas cosas. Muy bien. Eeeeh... Bueno. Ya saben. ¡Jajaja! Jeh. ¡Aaah! ¡Aaaah! Había una cosa aquí que me hacía rebotar. ¿No? Ok. Pasamos el Check Point. Voy por un tomogán. Voy por este tubo. Y me deja el lagueado hasta del agua. Muy bien. No tiene nada que ver, ¿verdad?, pero me recuerda a un juego que se llama Trauma y dice... ¡Qué fallente, men! ¡Odio! ¡Odio estos cubos! Tienen cara de troll. Ok, yo pensaba que era una araña. ¡Oh, pero un aro rojo! ¡Un aro rojo! Lo perdí. ¡Boing! 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 ¡Ok! ¡Oh, muchas espinas! Muy bien. Corrimos por acá y acabamos la maldita fase. Calor extremo. ¿Cuánto tiempo hizo, de hecho? ¿Una B por dos minutos cuarenta? Ok, me dieron una A mínimo. ¡Oh, fuck! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡Por favor! La planta ahora está muy iluminada. Supongo. Ok, salvamos a Amy. ¡La salvamos! ¡Woohoo! Por la edad. ¿Cara de melasuda? No, no creo. Sabía que vendrías por mí, Sonic. Eres mi héroe. Nada más eso me dices. Ningún besito acá, Uyuyuyuy, ni nada. ¡Híjole! ¡Qué gacho, eh! Ok. Jugar Sky Santuario del Cielo. Muy bien. Pajaritos del río. Del río, de la película Río, no del río. Era de... Quiero un día visitar Xochimilco. Quiero un día visitar Xochimilco. ¿Cómo se le dice Chiruponfilas? ¿O cómo? No tiene sentido este comentario. ¡Ey! ¡Y un aro rojo! Voy a coger el micrófono. Y, ok. Y aritos. Nos vamos en estas nubes que rebotan. Si te vas en una nube... Ok. Si te vas en una nube de verdad, no creo que rebotes. Te vas para el suelo y te rompes toda la jeta. Supongo. No sé. Ok. Aquí te puedes caer. Y ese te dispara Gat. Y yo tengo que saltar. ¡Ocho binotas! Ok. El Sonic dura mucho. Muy bien. Uh. Aquí te puedes caer. Salta. Salta. Ok. ¡Para abajo! ¿Cómo es posible que Sonic no se mueva para los... Lógica del juego. Muy bien. Eh... No cuestiones la lógica del juego. Eso es lo que muchos dicen. Porque si no... Nunca vas a terminar entendiendo. Ok. Tengo que irme para acá sin caerme para abajo. Porque si no voy a tener que hacer todo de nuevo. Bueno. No todos. Si no voy a regresar a... Un portal. Que de hecho también se viene un Playtrough de portal. Así es, amigotas. Y amigotes. Se viene un Playtrough de portal. Y esta cosa me mató. Ah, portal. En ese juego nadie me puede... Bueno, nadie puede discutirme. Bueno. Como digo. Nadie puede cuestionar a un cliente mío. Por favor. No el rapero. Si no. Porque este es un... Canal de juegos. No se supone que es un canal de juegos. No un canal de música. Ah, estas cosas se rompen. No me olvidaba. ¡Córrele! Sonic. No fue... ¡Wew! Ok. Acaba todo. Muy bien. Esta cosa me da menos lag que... El... Planet... Pegados... Plantas... Loca o algo así. Muerta. ¡Ups! Pff. Hijo de si. Para meter. ¡Woooo! ¡Wooo! ¡Woo! ¡Woo! Mueren. Ah, aquí había cosas. ¡Ey! Para rai... No. Ok, como hago. La regresa... No. ¿Cómo hago para obtenerse? Se me está lagueando. Ok. Soy muy dramático Si es que estudié cine Soy actor profesional No lo sé creer No, pero para jugar mal No, ese soy un experto No, no me cuestiones Pero vienes tú Joder, yo no me laco Ok, ya me van a dar creo que una F Una ni ¿Qué F? ¿Qué? Me van a poner nada Estregadero, ¿qué hago yo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuck it! ¡Maldita cosa me asustó! ¡Córrele porque se cae! ¡Oh! ¡Un aro rojo! Y ya acabamos el nivel ¡Mes 44! ¡Ay Dios! ¿Una C o una B? Por favor, sea mínimo una B ¡Vaya! ¡Alcanzamos una! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahí va! Ok ¡Sack tu quarry! ¡Otra vez necesito el papel! ¿Qué nos tiene que decir Knuckles? A ver Knuckles A ver Knuckles Di algo No, si me madreas con eso Me dejas agujera Eh, pues Cuánto burro Ah, no, no son burros Son hot dogs, ¿no? ¡Pregoso de los que se corren! ¡Sonic! ¡No! Yo pura ensalada No sé qué tiene que ver Eso con el comentario Ok Según eso Según lo que he visto No les minto Acaba de caer una gotita de sudor de mi frente Compa Compa Una gota de sudor ¡Wey! ¡Una gota! ¡Necesito limpiarme! Ok Ya me limpié Ok Ok What the fuck? ¿Me puedo subir a las letras? ¡Ay, güedros! No salió esto Bueno, ahora sí quiero irme a la maquinita ¡A la maquinita! ¡A la maquinita! ¡No puedo! Ya me quedé atrapado aquí por siempre No, LOL Ok Aquí puedes jugar pinball ¡Oh, Dios mío! Este juego me está empezando a gustar Ya está Un golpe en mi rodilla con la mitad ¿Dónde puedo ir a la fase? Muy bien Enfréntate a mí si quieres obtener la Chaos Esmeralda Fase principal Muy bien Cargando Si recibes daños y no te queda ningún ring Pierdes una vida Ten cuidado Merga 60 FPS por segundo Que se va a ver de 30 Con YouTube de fregada Ok Ok Esta es la música Y la música que se oye Es la que voy a utilizar Para todos los intros de The Selling Generations Ok 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 Moco es que Oh, fuck No, 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 Sonic Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Porque este juego se cae en el 6 Que juego Dale 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 École Oh, fuck Ahora estoy recibiendo como 25 FPS por segundo Ok Oh, fuck Ok Ok Incluso con los FIsicas de Habok Que utilizan FIsicas de Habok, ¿no? Eh, se ve muy bueno Creo que ya lo derroté Supongo No ¿Pero cuáles plataformas? A estas plataformas Pero si no hay ninguna Para que le toque una noche Muy bien Dale Venga ¿Cuántos recibimos? B A U S Muy bien amigos y amigas de Youtube Espero que les haya gustado el video Nos vemos en otro episodio Más bien parte De Sonic Generations Y me volví a tapar la nariz Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!